Muy buenas pilotos, en el vídeo vamos a ver la cámara que llevamos en el Nazgul, esta Zoom 2 de Runkan una cámara barata, cuesta menos de 100 euros, una cámara super ligera que no lleva batería y con una calidad de vídeo bastante buena, estamos hablando de 4K a 60 frames por segundo en principio tiene que ser una cámara ideal para grabar con nuestros drones sin tener que arriesgar mucho dinero cuando volamos, pero vamos a verlo vamos a ver qué tal funciona esta Runkan Zoom 2 ¡Adelante vídeo! Runkan Zoom 2 primero veremos por supuesto qué es lo que nos trae la cámara, que es la cámara en sí instrucciones, unas piezas TPU que nos sirven como soporte, esta nos vale tanto para los soportes chiquitines como también para los soportes de GoPro grandes tres lentes de densidad neutra de 8, 16 y 32 para evitar el tema del hielo sobre todo y cables de conexión por un lado USB y JST que los podemos conectar a la controladora y de esta forma bueno por un lado alimentaremos la cámara lo más importante y por otro lado también podemos controlar la cámara por ejemplo desde la emisora aparte también tenemos el tornillo para las sujeciones esta es por lo tanto la camarita la Zoom 2 veis que tiene un acabado muy chulo muy moderno muy cuadradito muy minimalista si la comparamos con el modelo anterior pues la diferencia son claras veis que es bastante más grande que el modelo anterior pero bueno a cambio también tenemos otros puntos positivos en cuanto a peso la Zoom Pro 4k pesaba 16 gramos como podéis ver y esta no sube hasta los 27 gramos por lo tanto veis que tenemos una diferencia importante en cuanto a peso y tamaño es más ancha un poco más larga en cuanto a largo no es tanto pero también es un poco más alta es bastante más grande bastante más pesada pero tiene una diferencia importante mientras que esta nos puede grabar a 4k 30 frames por segundo la Zoom 2 nos graba ya a 4k 60 frames por segundo con lo que se coloca al nivel digamos de una cámara de deportes normal ya nos ofrece una calidad en cuanto a sobre el papel al menos bastante buena el sensor que lleva es un sensor de cuatro tercios por lo tanto si lo colocamos así grabamos a cuatro tercios y si lo colocamos de esta manera grabamos a tres cuartos esto nos posibilita pues más o menos poder grabar con la misma orientación de cámara a 16 novenos o 9 de 16 avos esto es vertical o horizontal sin ningún problema aparte por supuesto tenemos giróscopo para poder estabilizar las imágenes en giro flow suele funcionar muy bien y también podemos programar la cámara con el teléfono móvil utilizando códigos qr qué es eso pues que con la aplicación de runcan elegimos la cámara aquí todas las configuraciones que necesitemos pues el formato de vídeo la calidad de vídeo alta media lo que nos interese para ese momento y aquí le vamos a dar a generar un código qr como nos explica vamos a colocar la cámara delante de lo que es el código qr y con unos destellos de lo que es el led nos va a indicar que ya ha cambiado a las especificaciones que le hemos marcado en este código qr suele ser bastante sencillo vosotros aquí seleccionáis como si fuerais hacerlo por wifi la configuración que queréis creéis el código qr y al poner en marcha el drone con la cámara basta con poner esto aquí y él mismo os va a señalar que ya está que ya ha captado lo que es la nueva configuración más detalles pues bueno a diferencia del modelo anterior no tenemos que abrir ninguna tapa para meter y sacar la sd está aquí guardadita veis que los acabados son bastante sencillos por todas partes en la parte de atrás sólo tenemos rejilla de aireación y estos tres puntos de este jst para conectar la corriente o conectarlo a lo que sería la controladora aquí un puerto usb que nos vale para alimentar la cámara o como habéis visto también para controlar la cámara en esta zona transparente tenemos un led que nos indica el estatus de la cámara si está grabando pues se pone en rojo parpadeando y en distintos colores dependiendo de las funciones que estemos utilizando por supuesto la lente se puede desmontar quiero que veáis que aunque parece que son muy parecidas la lente de esta nueva cámara es bastante más grande que la lente de lo que era la zoom pro veis que tiene un radio bastante más grandecillo con lo cual a mayor lente más luz que nos va a entrar las medidas de la cámara son 55 milímetros por 27 5 milímetros y por 26 milímetros y en principio pues poquito más una cámara con un formato bastante más bonito al menos a mi gusto más chula que el modelo anterior es más digamos más modernita en cuanto a diseño queda mejor es bastante más grande bastante más pesada pero se supone que la calidad imagen también ha mejorado mucho podemos incluso hasta en 1080p en full hd grabar a 120 frames por segundo por supuesto grabación en mp4 y sensor y mx 586 de 48 megapíxeles comentaros que para conectarla al drone en vez de conectarla directamente a la controladora a la salida de 5 voltios que se puede hacer he utilizado este adaptador que venden aliexpress es de if light y lo que hace es conectar por un lado el adaptador a lo que es la cámara en este caso lo he hecho pues adaptándole el cordón que traía de jst podéis hacerlo directamente este de por si trae uno es usb pues ya conectarlo al usb yo lo tenía preparado del anterior que solamente era el cable así está bien si no si no queréis andar soldando al usb y esto lo conectamos al puerto de balanceo veis que se enciende la luz y también se nos enciende la camarita ya está lista para grabar y de esta manera tenemos opción de utilizar la misma cámara con distintos drones sin tener que andar soldando ningún cablecillo a lo que es la controladora o un beck o lo que fuera necesario yo creo que en este caso es un buen invento os dejo también el link para este cacharrito para este adaptador abajo en la descripción del vídeo pues muy bien ya os he presentado la camarita ya la conocéis y ahora lo que voy a hacer es volarla en mi drone y a ver qué podemos grabar con este bichillo nada ya estamos en el campo de vuelo todo listo para volar a nuestra campeona a ver cómo nos graba y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!